Representantes de las entidades que trabajan la creación del sistema de protección al ejercicio periodístico presentaron en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia los avances de la herramienta que busca prevenir, proteger y procurar justicia para los comunicadores por amenazas o hechos de violencia que puedan sufrir. Lo que nosotros proponemos es crear una entidad, órgano, ente, autónomo con sus propios recursos financieros y profesionales de tal cuenta de que, por ejemplo, en este sistema existan esas tres direcciones que yo les menciono la de prevención, la de protección y la de procuración de justicia y que estas tres direcciones empalmen perfectamente con las instituciones que yo ya les mencioné. Dio a conocer Margarita Castillo, consultora que trabaja junto a los delegados de los ministerios público de Gobernación y Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Luego de ocho talleres de consulta, revisión y análisis con periodistas de todo el país se tiene ya el diseño del marco conceptual del sistema y un acuerdo marco de coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, Comisión Presidencial de Derechos Humanos y solo falta el aval del Ministerio de Gobernación, aseguró Castillo. Alfredo Brito, titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia refirió que se analizará la propuesta. Conociendo al señor presidente que es un comunicador también y que nosotros venimos del gremio periodístico, conocemos en ese sentido que muchas veces los periodistas han sido víctimas de agresiones y por eso es este programa al cual vamos a analizarlo, le queremos dar la continuidad del caso y vamos a estar analizando en este momento hasta dónde van, qué es lo que hay y en ese sentido lograr que este programa sea eficiente y sobre todo que sea en bienestar de los periodistas del periodismo guatemalteco. Para DCATV informó Carlos Alonso. ¡Gracias!